Comunicando en la música y en la cultura con los grandes amigos de Comunicando Fronteras Amantes del Recuerdo. Un saludo, preséntate mi hijo y que va a venir en esta próxima noche, en esta noche que tenemos aquí Bohemia. Hola, hola, buenas noches, mi nombre es Edgar Parada, soy integrante en la rondalla Amantes del Recuerdo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy 17 de noviembre es el séptimo festival de rondallas Amantes del Recuerdo, en el cual convocamos a todas las rondallas, a cinco rondallas muy muy populares de aquí de Juárez, en las cuales van a interpretar un par de melodías que ojalá que todo el público lo disfrute bastante. ¿Cuáles son, si eres tan amable? Van a presentar la rondalla Bozzarelli, que es una rondalla femenil independiente, la rondalla Fundadores RK, la rondalla del CBT 114, y... Falta una. Nos falta una, nos falta una. Falta una. ¿Qué será? Acordes del silencio de la Guerrero. De la Guerrero. Y lógicamente de Estrella Amantes del Recuerdo. Y lógicamente nos terminamos con la rondalla Amantes del Recuerdo. Séptimo ya aniversario de... Es la séptima versión, ya tenemos más de tres años dando este festival, y pues siempre, siempre teatro lleno, siempre casa llena. Edil, cuéntanos un poquito cómo les fue últimamente en el festival que fueron a México. Ah, en México nos fue muy bien, quedamos ahí, quedamos en cuarto lugar, pero en categoría profesional, así que nos trajeron el mejor de quinto, así que estuvo excelente. Como siempre, poniendo en alto a Ciudad Juárez. Así es. Y de nuestra máxima casa de estudios, Amantes del Recuerdo, en el Museo Autónoma de Ciudad Juárez. Y vámonos ahorita ya a la música con los integrantes de las rondallas, invitadas y por consiguiente amantes del Recuerdo. Gracias. Ojalá y disfruten... ¡Fuplicate! 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 El vino es mejor en tu boca, te amo es pastel en tu voz La noche en tu cuerpo es más gorda, me estoy enfermando de amor No quisiera ni nada, no quisiera ni nada, no quisiera ni nada Pensar en tu corazón, no quisiera ni nada, no quisiera ni nada Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, no poderme lo creer Tan mía, tan mía, tan mía, que eres parte de mi piel Como siempre, como eres suerte, y amarte a ser una mujer Quisiera beber de tu pecho, también el amanecer Mis sedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar de amor, bailar de amor, indignando la sonrada Que el Señor fuera de amor, que amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, no poderme lo creer Amarte, no poderme la iglesia Conocerte, con mi suerte, pues amor es un placer No, 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 no Si te dieron cuenta, también vendemos boletos En la entrada vendiendo boletos Y pues lo hacemos de todo, ¿no? Esta canción, vamos a interpretar esta continuación Se titula, Así es la Vida ¡Chao, chicas! Y que me traigan más Boletos Para quitarme este Sabor de su sudor Y que me apunte en él La crueldad De toda la desgracia Que dejó ¡Chao, chicas! Que no quieres nada más de mí Que me pude con ese feliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el amor ¿Qué importa? ¡Chao, chicas! ¡Chao, chicas! ¡Chao, chicas! ¡Chao, chicas! ¡Chao, chicas! Que me pude con ese desgraciante Y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces no, no. Cosas es la vida, una carandosa, de quitar, de ponente, suerte, batalla, a veces te lo dan. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces no, no. Cosas es la vida, una carandosa, de quitar, de ponente, suerte, batalla, a veces te lo dan. Cosas es la vida, una carandosa, de quitar, de ponente, suerte, batalla, a veces te lo dan. De nada, de nada, de nada, no volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, de tan dichosa, a veces nega, a veces no, no, costa. Así es la vida, de tan carantosa, que quita, te pone, te sube, te baja, y a veces te lo dan. Así es la vida, de tan dichosa, a veces nega, a veces no, no, costa. Así es la vida, de tan carantosa, que quita, te pone, te sube, te baja, y a veces te lo dan. Así es la vida. ¡No! Hay un amor que nunca, nunca olvidamos Hay amores que de plano no nos importa saber Si se fue con una persona, pasaron 20 años y regresan como si nada Esta canción se titula Desesperado Por favor, como estés, como sea Te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que serás, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Duerme que lo reloj porque estoy desesperado Decidí tu aceptar lo que serás, tú has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú le has dado Ten piedad de mí ¡No! 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 No me importa lo que sea, no me importa lo que sea No me importa si estás limpia, no me importa lo que sea Vuelve a tener claro porque estoy desesperado Decidí aceptar lo que sea tu esclavado Tú ves que sin ti su nombre ha acabado Sin ganas de vivir Desesperado, necesito tu cuerpo caliente A mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve a tener claro porque estoy desesperado Necesito tu cuerpo caliente A mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve a tener claro porque estoy desesperado ¿Qué les pareció, eh? ¿Les gustó? ¡Sí! No importa, no importa, de verdad Cuando amamos a esa persona No importa lo que haya pasado en su vida personal Esta persona siempre va a ser mía en su vida ¿Sí? Quiero invitar a una integrante de la Renata Bozarelli Que pase por un reconocimiento a este festival Corre, corre, corre Hay dulces, hay dulces Oigan, no crean que esta chica es de dos rondallas, eh Un aplaude La cita sale y sale cerró del beso Un aplauso lo que nos pide Un aplauso Una motera Acordes de silencio Por favor si hay alguien Director artístico ¡Ay! viene кolejo un director al uno Al un sodio! Al un sodio suave Un aplauso, un aplauso ¿Alguno que te lo hará? ¿Alguno que te lo hará? ¿Alguno que te lo hará? A ver, linda que lo hará fantasía A la una A la dos A la dos Eh, hay dulces, hay dulces ¿Alguno que te lo hará? ¿Alguno que te lo hará? ¿Alguno integrante de la botella de juvenilogos del 714? ¿Alguien integrante de la botella de juvenilogos? ¡Porque, porque! ¡Para! De la botella de fundadores De la botella de fundadores De la botella de Carisma Es sobre Nada más me quería decirles que el festival fueron de ellos Y de verdad que estamos muy contentos que hayan venido a participar aquí del festival Y que hayan compartido la música con ustedes Si podemos darle un fuerte aplauso por favor Chicos, ¿no había dulces, eh? Y queremos finalizar este séptimo festival de rondallas Bueno, antes un pequeño comercial El 15 de febrero, para que vayan agendando Tenemos el concierto de celebridad romántica Que vamos a tener aquí mismo Vamos a tener más de 16 canciones románticas para aquellos enamorados El 15 de febrero aquí, para que sepas que es el 6 de la tarde Y pues aquí nos esperamos a todas las parejitas, eh Ya había 2, 3, 4, como 15 parejas aquí, eh Y pues bueno, vamos a finalizar nuestra participación en este festival Con esta canción que se titula Igual ven ¡Me amo, mi señor! ¡Me amo, mi señor! ¿También tú? ¡Me amo, mi señor! ¡Mmm! Amor a Dios No se puede continuar Ya jamás ya terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Ser nuestra soledad Se unir el cielo un segundo Para pasar a brillar el sol No sufras más No se desvanecerá nuestro Ya no se desvanecerá No se desvanecerá No se desvanecerá No se desvanecerá Pero es que no volveré Para que no No se desvanecerá No se desvanecerá Sin decirle a mi amor No se desvanecerá No se desvanecerá No sufras más Quizás mañana no escuchar No quedará No se desvanecerá No se desvanecerá No se desvanecerá Y así yo volveré en ti Y así yo volveré en ti Con esa paz Así que sé que tú me das Y en ti volveré A tus brazos me Me asistente Nuestro mundo renacerá y volveré ¡Bravo! 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 Una mujer le dijo al papá, le dijo por la neta al papá, ¿cómo te va? No le conoce, pero soy sin un chico, sin un truco, 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 sin un truco. ¿Por qué? le dice la gente, su pareja mandó amor, lo abandonó para siempre, no se puede cobrir. No te quejes, no te quejes por nada, si la vida te da limonesa, aprende a ser limonada, no se puede cobrir. A la naturaleza, a hoy que nace boca, no más nosotros no endereza. Y en la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. 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 No se puede cobrir. A la naturaleza, a hoy que nace boca, jamás nosotros no endereza. No se puede cobrir. A la naturaleza, a hoy que nace boca, jamás nosotros no endereza. No se puede cobrir. A la naturaleza, a hoy que nace boca, jamás nosotros no endereza. No se puede cobrir. No se puede cobrir. A la naturaleza, a hoy que nace boca, jamás nosotros no endereza. No se puede cobrir. No se puede cobrir. No se puede cobrir. A la naturaleza, a hoy que nace boca, jamás nosotros no endereza. No se puede cobrir. Rosa, 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 Rosa. Loches 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 No te vayas No te vayas No te vayas Día no te vayas Bueno Ya con esta canción despedimos porque Ya es noche y es el buen fin Pero vamos a casarla Con carnal No se vayan Loches 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 Aquí está la señora Noche, no te vayas Quédate con nosotros para siempre Tú que sabes que somos dos amantes Que vivimos dos vidas diferentes Noche, no te vayas Fíjanos que felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable En un mundo que nunca conocimos Si la gente nos manda a las malas Recuerda hacerle ya saber que el antiguo Que nos venga a quien quiera buscar Si la gente nos manda a las malas No queremos vivir El nuevo día Queremos morir y separarnos No queremos morir y separarnos No queremos morir y separarnos Si la gente la espalda nos da Por las leyes a ver que el antiguo Que nos diga a quien quiera juzgar Si en su vida jamás ha pegado No queremos morir y separarnos 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 Comunicando Fronteras seguimos aquí Comunicando la música con los grandes amigos ya De este canal que son amantes de recuerdos De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Un gusto que siempre nos inviten Y estén aquí con nosotros delitando con la música romántica aquí a esta frontera jóvenes, la séptima edición como ahorita nos entrevistamos por ahí ¿qué significa que la gente salga con gusto aquí, contentos traerán sus canciones, sus melodías? Bueno, eso significa mucho porque es un evento que hacemos cada semestre, entonces es como nuestra obra magna de cada semestre, entonces para nosotros significa mucho que aquello a lo que le dedicamos tanto esfuerzo y tiempo sea muy grato para las personas que vengan veo que invitaron a diferentes géneros, bueno de edades dentro de la rondalla, desde chiquitines hasta ya personas ya maduras como conquistadores y se llaman conquistadores fundadores y la rondalla fantasía que se roba a todo mundo con su carisma el 114 ¿quién más que los cuidaron los guerreros? de la ronda de Ken ¿quién más estuvo? pues recuérdame Mozzarelli, que por ejemplo había chicas que nomás se quitaron el vestido así que estaban con el otro muy simpáticas las niñas y como siempre comunicando fronteras en la música y con los grandes amigos de las Matas de Recuerdo a las cuales los felicitamos ampliamente gracias, gracias y no hay estamos también ya en la 970 de AM donde vamos a pasar su música los sábados de 10 a 11 y en el cual estoy invitando aquí a ver si nos puede acompañar alguien de ustedes el próximo sábado de 10 a 11 en nuestra estación de radio 970 de Amplitud Modulada y aquí tenemos lo que es Ciudad Juárez con su cultura su música a grandes jóvenes algunos ya profesionistas otros que están enviados de hacerlo así es y tú digo que ya estás dirigiendo una ronda ya por ahí ¿verdad? no, ya dirijo a Mantes mucho Mantes y la del 114 y la del 114 y es y este y ven de menudo los domingos también y baila y venden boletos como dijera y venden boletos llegó tarde bamba bamba llegó tarde ¿era Simón o no? ¿verdad? ¿no era Simón? ¿verdad? Simón oye antes Dormente traían a uno que parecía Kalimba que cantaba Simón ¿no? se lo llevaron ¿ya se lo llevaron? se fue a Cuba con Simón bueno seguimos aquí comunicando con todas de un gusto jóvenes y felicidades gracias 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 gracias